¿Qué estás empeñando en este proyecto? Bueno, soy el presidente del Esquí Club Mendoza, que es un club que tiene más de 50 años de vida acá en Mendoza. Fue el primer club que existió de esquí en la provincia y trajo el deporte de la nieve a Mendoza. Bueno, ahora hemos hecho este proyecto que te comentaba, se llama Proyecto 10 Cumbres. Es un proyecto que se relaciona con subir 10 montañas del Cordón del Plata Central, que es donde se encuentra toda la zona de refugios y servicios en la zona del Cordón del Plata. ¿El proyecto en qué consiste? Son 10 montañas que comienzan desde 4.000 metros hasta la cumbre del Plata, que tiene 6.050 metros. Dura dos años la inscripción del proyecto y pueden hacerlo con guías. No se trata de escalar, porque por ahí uno piensa que tienen que subir las montañas escalando, sino que todas estas 10 montañas pueden subirse caminando, haciendo un trike, que es lo importante. No sé qué más necesita que te cuente. Hoy se hace el lanzamiento, que va a empezar el 15. Hoy se hace el lanzamiento de la presentación del proyecto 10 Cumbres a público. Comienza la inscripción a partir del día 15. Se hace la presentación de la página web, que se llama 10cumbres.com y se hace un homenaje a 10 personas vinculadas a la montaña, que son 10 sandinistas como conocidos que tenemos en Mendoza y de Buenos Aires, de la gente que viene de afuera, que van a participar con el proyecto. Hoy les van a entregar una distinción. Sí, vamos a entregarle una escultura, que es la escultura que va a simbolizar al proyecto de Descumbres, que es una escultura realizada acá en Mendoza por un escultor, un joyero, que se llama Arnaldo Gómez, que es el propietario de Lecadrán. Él fue el creador de la escultura y ellos van a recibir 10 distinciones con la escultura. Los primeros 10 diplomas que se van a entregar, una vez que finalizás el proyecto, se entrega un diploma final, aparte de entregarse un diploma por cada cómodo. ¿Y quiénes van a estar presentes hoy? Por ejemplo, la reunión va a estar por la parte de gobierno, viene el intendente Omar Parisi, de la Municipalidad de Luján de Cuyo, viene el secretario de Turismo, Luis Bon, después de estar un poco enfermo, tuvo un infarto que se ha repuesto, y viene a la presentación. Se encuentra Guillermo Moso, que es miembro del club, viene el rector y director de la Escuela de Guías de Montaña, viene en representación un miembro de la Asociación Argentina de Guías de Montaña, también viene a hacer la entrega, viene el jefe de la patrulla de rescate, Ibaseta, vienen del club andinista, y viene cada propietario de los refugios de la zona para entregar un premio. Viene Guillermo, que es del MAUSI, viene Matías Gómezá, que es el que tiene la concesión del refugio San Antonio, que es la Municipalidad de Luján, y vendimos nosotros por el Bisciclub. ¿Qué significa esto tan importante para el Bisciclub? A tu parecer. Y significa que es algo que nos va a servir a todo Mendoza para que la gente que hace alguna actividad en la montaña tenga un atractivo nuevo y un desafío nuevo. En grupos, poder coordinar, y decir, bueno, hagamos este proyecto, que son descubres, y tener ese contacto que es tan ameno en la montaña nuestra, y tener un poco más de contacto con la naturaleza, y que alguien tenga la ilusión de hacer un proyecto en común entre amigos. Esto genera trabajo a los guías que salen de la escuela, genera trabajo a la gente que alquila, que vende indumentaria para la nieve, para la montaña, te genera a la gente que tiene hostia, a los boteles del centro, a los restaurantes, te genera a la gente que tiene transporte chico que van a la zona. Bueno, en realidad ayuda, inclusive a nosotros mismos, a la zona. ¿Qué certificaciones tiene? La verdad es que no es parte del proyecto y que sube estos cerros. Y tenés un diploma que se te entrega. Por cada cumbre que vos haces, se te entrega un diploma. Suponete, hiciste la cumbre del Cerro San Bernardo, pasás por el Esquiclub, certificás que vos realmente estuviste, y estuviste encripta en el proyecto, tenés un número de socio, de ese proyecto, ¿no? El proyecto 10 cumbre. Una vez que vos lo certificás, se te hace un diploma, que te llega a tu domicilio, y lo vas a retirar por la oficina de Mendoza del Esquiclub. Y ya vos vas juntando los 10 diplomas. Y el diploma final, que es cuando se hace la cena para actividad del montañés, se entrega a todos los que en ese año han logrado hacer el proyecto de 10 cumbre. Entonces se te entrega la escultura, en una cena, y se te entrega el diploma final. Lo bueno de esto, que está el compromiso de la municipalidad, el compromiso de la Secretaría de Turismo, y el concluido, que yo actualmente soy un presidente por dos años. Si se acaba mi mandato, quien me proceda, va a tener que continuar con este proyecto, para que figuren las actas del club con esa vigencia. Y en turismo va a suceder lo mismo. Si el secretario que asuma, va a tener que seguir firmando los certificados, la municipalidad, el intendente que esté de interino, lo mismo. Esa fue la funguridad de este proyecto para que nos pusiéramos a la puerta. Bueno, muchas gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.